Y me doy vuelta para presentarlo a él, porque yo durante toda la mañana le hice un seguimiento ¿Sí? A través del Twitter, a través de las redes sociales, porque hoy cambió de look Y yo dije, no, no puede ser, ese pelito largo sí es perfecto, ¿para qué se está haciendo cosas en la cabeza? Pero quedó, quedó mejor que nunca, porque con esa cara y con ese cuerpo se puede poner lo que quiere Se puede hacer lo que quiere y le damos la bienvenida, por supuesto, al sex symbol, acá el No Eres Tú, Filipe Trilla No me quería abrir, Ángelo, no quería que pasara Oye, le hacemos un close up, por favor, a la carita ¿Qué atroz? ¿Cómo queda? ¿Bien o no? ¿Sí? ¿Bien? ¿Si a ti ya les gusta? ¿Está bien? Me voy a poner como Ángelo La billetera, la billetera Ok, ¿cómo estamos? Me hiciste un seguimiento Sí, pues, porque estuviste toda la mañana tuiteando ahí de que me estoy cortando el pelo, porque estoy deseando también el look Sí, es que tengo un amigo, Nelson Tangol, que ahí me ayudó con el corte de pelo Te ves bonito ¿Te gusta? ¿La clase de pintura? Muy bien, estoy contento ¿Las chiquillas todas felices? Las chiquillas todas felices, sí Ok Y yo, bueno, voy a tener... Tuve que cortarme el pelito, tú sabes que es por una pega Voy a grabar una película Ah, yo pensé que ella iba a pertenecer a la empresa de Ángelo No, si él dice que me despidió Él dice que la clienta estaba insatisfecha No Eso es verdad No he sabido de eso Por lo menos las panelistas de este programa están muy felices contigo Adelante, guapo Me imagino que usted desaparece Yo he desaparecido, sí ¿Por qué? Sí ¿Por qué te gusta tanto irte? No, no, yo he desaparecido y me he ido muy lejos, también Pero lo que pasa es que, por ejemplo, acá yo en el canal tenía una polola que no conocía Sí, claro Ya Cuando Felipe llegó a trabajar en este programa y le dije, ah, tú eres el pololo de... Y me dijo, perdón, no Pero algo tuvieron No, nada Te entrapaste solo Algo tuvieron No, no, no puede ser tan... Como la niña se inventó una relación contigo Se inventó una relación conmigo ¿Y tú no la conocías? Yo también me he inventado una relación contigo con todo No, se la conocía, se la conocía Pero finalmente después tuve que empezar a escapar, ¿cachai? Ya, pero Felipe, hay una teoría que dice que cuando un hombre o una chica también desaparecen Es porque quieren dejar la puerta entreabierta, no la quieren cerrar por completo Están así No, yo prefiero la puerta abierta, entera Si la dejas entreabierta, como que uno no entiende qué está pasando con esa puerta Bueno, pero de repente tú puedes entrar, de repente puedes salir, de repente puedes entrar, salir, entrar, salir Ya, ese juego está bueno como para partir Pero cuando tú realmente le cerráis la puerta a la persona y no querís verla y todo Yo parto con el primer paso, que a diferencia del Rafa, yo digo al tiro que no O sea, prefiero decir ¿Tú sabes decir que no? Sí, sé decir que no Me cuesta Y después desaparezco, porque si no entiende, ¿cachai? Yo te he dicho que soy sincero, ¿no? Sí Que soy honesto y todo eso Lo he demostrado Ay, Claudia, cuando hablan Felipe es como que, da lo mismo ¿O no? Como que pasan cosas Yo veo pareja pasar Yo lo veo como modulando No sé ¿Tú has encontrado alguna vez que es tremenda linda para estar contigo y como que te asustáis? No, eso no me ha pasado, pero yo cacho que ese gallo está en pareja Oh, qué sabe Ah, que tenía una doble vida ¿Y no será que solo quería que le entregaran las flores cuando se la entregó? Ahí está Claro Pero se la entregó a varias veces Tenía una mina fija, segura O sea, puede ser Pero yo creo que también puede ser que solo quería tirarse a la amiga Pero si hay tantas chicas Pero por qué no decir la verdad Hay muchas mujeres dispuestas a pegarse un polvo Muchas mujeres dispuestas a tener una noche de pasión O salir con un galán Incluso hay mujeres dispuestas a ser amantes Por qué no ir con la verdad Por qué prometen Y hay quien entra en el terreno doloroso Por qué el hombre promete llevarte a conocer a la mamá Promete el viaje al sur Promete el fin de semana largo en la playa Por qué el hombre promete más allá de lo que quiere cumplir Porque el hombre promete Directamente cuando una chica desaparece Tú la buscas Mira, a mí a veces me gana el orgullo O sea, trato de hacer la búsqueda como una, dos, ya, tres veces Pero también me ha pasado que Como tuve un gran momento de gran popularidad un tiempo A ver la música de la popularidad de Filipe, por favor Chuchuca ¿Qué pasó? No, por ¿Qué te pasó en este momento? A recordarlo Memoria emotiva No, bueno En ese momento Y después ya también con el tiempo Empieza como Me ha pasado como con dos, tres minas Que hemos enganchado bien Y de repente sucede que La mina como que quiere desaparecer Para decirle, gané a este, weón ¿Cachai? ¿Utilizan a Filipe Trillac como un trofeo? Se la hice ¿De verdad? ¿Te sentiste utilizado para mujeres? Me he sentido utilizado Entonces la primera vez Yo llamé, la busqué Fue como, no, pero aparece T Y después, no, no, no Pero después ya aprendí Y ya después no busco ¿Tú utilizarías a Filipe? La firme, Claudia ¿Pero para qué? ¿Cuál tipo de utilización? Porque hay varias utilizaciones Sí, pero Pero nunca había escuchado eso Porque yo también Yo quiero inventarme una relación con Filipe Y lo voy a poner en Facebook ¿En pareja? ¿En pareja después? No, no me escapo Tengo dos caras chicas Así que corro lento Oye, pero esperate un poco Cuando la mujeré Permanentemente Nos sentimos utilizados Engañadas Nos sentimos como que Como que fui el trofeo Fui algo No sé Pero un hombre Yo nunca lo había escuchado Yo tampoco Porque por lo final Hay un hombre Creo que le puede haber pasado Pero sentirte utilizado Así como con pena No, no, no Me sentí nunca utilizado O sea, nunca tuve la pena No, no se tapó con la sábana Así No, no En ningún caso Fue hasta chistoso Fue como decir Como ¿Para qué? Digamos Sí, porque finalmente Quien utiliza a quién Claro Pero yo quiero saber más De la que se inventó La relación virtual A mí me interesó Esa psicópata Quiero saber Es que Filipe Tiene harta historia Tiene más historia Porque es un chico sensible Es artista Es pintor Tengo más historias Que Walt Disney Sí, pero yo no le creo Que no llore Yo creo que hay momentos En la vida Me imagino Que consultar relaciones No me imaginas con la silla llorando ¿Dijiste que no lloraba ahí? Pero en momentos Yo me imagino como Filipe Como así Como haciendo la masa No, si no soy cocinero Y como con la brocha No, pero haciendo así Como Ghost Ah, perfecto Ya Patrick Swayze Entonces imagino así Como con la brocha Así karatekist No Te imagino así Como pensando Cuando pinto O cuando hago arte Cuando escribo Cualquier cosa Trato de transponer mis emociones En las obras O sea, usaba tus musas Para tu Y sí, es cierto O sea, he estado enamorado Soy muy sensible Y he llorado Pero ha surgido Pero ahora has llorado Sí, me ha afectado Sí No voy a decir ¿Cuándo? Porque No, no digas cuándo Pero claramente Acá has declarado En este programa Porque también tenemos memoria De que en el fondo Siempre has pateado tú Sí Entonces no entiendo Bueno Pero es que una vez Se arrepintió Acuérdate de la música Pero también sufrí Fui con una que patié Y ella tomó Otro camino Otro camino Muy rápido Y para mí fue muy doloroso Muy doloroso Un camino futbolístico Voy acá, ¿no? Voy acá, ¿no? No No No, nada que ver No No, nada que ver Ángel, usted ¿Usted desaparece? Bueno Es un trabajo de niño Nosotros los estoy voy Vamos más allá ¿Qué es? ¿Pero desaparece o no desaparece? No Nosotros no desaparecemos ¿Usted dice que no? Dice que sí todo el rato Yo que sí todo el rato Yo soy un utensilio de hogar ¿De repente cuando se pierde el tenedor? ¿Esas cosas? No Sí, pero claro Pero hay que alimentarlo Vestirlo El agua caliente Es al rato ¿Cuándo sacarlo? Es que un par de pilas Digo yo ¿Cuánto sale este Toy Boy? California Javon California Javon La verdadera historia Filipe Triad Yo voy a escribir el libro A la vuelta El doctor Godoy nos explica ¿Por qué hombres y mujeres Desaparecen? Hay un perfil determinado Que desaparecen Perfectamente Claro Ah, por ejemplo Los Don Juanes Y los Casanovas Filipe Ángeles que malumbráis Dadme en este engaño suerte Que si el galardón es la muerte Que largo me lo fiáis Desea Don Juan Se lo sabe de memoria Diciendo Que le fuera bien en su engaño El perfil del galán Que es muy conquistador Que anda de flor en flor Doctor Tiende a desaparecer Y no dar explicación Pero claro Porque si pensamos En el Don Juan Que en realidad No se enamora De las personas De las mujeres Que conquista Sino lo único que quiere Es tener el trofeo De haberlas conquistado Ya, pero en el caso de Filipe ¿Él sí se ha enamorado O lo ha declarado? Sí, sí Por eso voy a hacer una diferencia Porque los Don Juanes No son los mismos Que los que tienen Un síndrome de Casanova Pertenecen a un mismo grupo Que es la disociación Amor-sexo Personas que separan El deseo De estar enamorado ¿No? Ahora, el Don Juan En realidad Lo único que le interesa Es ganar Ni siquiera Se habla De un hombre Que va a buscar sexo Sino solamente conquistando Doctor, pero podemos mejorar A Filipe ¿Tiene rehabilitación? Vamos a ver Espérenme unos minutitos Ya ¿Pero qué síndrome Tiene Filipe, doctor? A ver No, no, doctor Yo le tiré un salvaje Recién Sí, sí Te debo una Pero voy a hablar De lo en general El síndrome de Casanova Que sí se enamora Porque Lo que quieren efectivamente Son personas gozadoras De la vida Los Casanovas efectivamente Y el objeto De mayor placer Para un Casanova Es la muerte Pero en el caso de Filipe Porque lo tenemos que presente Y se puede descargar Ya Es un chico que está próximo A los 30 años Ajá ¿Ya? 30 años Y que su relación más larga Que ha sido 9 meses ¿Querés decir algo? A los 30 años Uno ya no debiera tener Una relación un poquito más larga Un poquito más con proyecciones Un poquito más de algo Está enfermo, Filipe, doctor A ver Me interesa el diagnóstico del doctor Ya A ver, Filipe Ahora sí Se me da permiso Que le hagan terapia Doctor, háganle terapia por favor Permiso A ver Ahora doctor ¿Cómo le va? Cuénteme que lo trajo aquí a consulta No, lo que pregunto Carola Básicamente Me trajo mis polones La cantidad de mujeres que tenía en mi vida Sí Ya Y tú dices que Me persiguen mucho Pero no voy a escaparme de ellas Y ellas no me dejan tranquilo Y eso te trae sufrimiento Claro Porque tú hay que cambiar el teléfono El número ¿Lo cambiaste? Claro Después de las 3 llamadas de viernes A ver, pero dime una cosa Tú te proyectas en algún momento en la vida Saludos Pero uno se encuentra con Filipe Suficiente Uno se encuentra con Filipe Filipe te invita al taller Uno accede Uno prueba los pinceles Las brochas La pintura La cuestión Uno se empieza a enamorar Uno va al barco a Filipe Todo el mundo uno la mira Así como con envidia Después uno va a bailar con Filipe Y Y uno termina vuelta loca con Filipe Y después que Filipe A uno la desecha No A uno la bota Pero son 9 meses Son 9 meses Yo sí voy a ir en defensa de Filipe Por varias razones A ver Primero lo que dijo Rafa Dijo Rafa muy cierto Me está latiendo el corazón Hoy creo que las mujeres no tienen Pero nada que decir que son mujeres desprotegidas Hoy día son dueñas de su propia vida Son autónomas Y además También está dentro De la responsabilidad de las mujeres Preguntar al hombre Con el cual están saliendo Mienten Una pregunta Mienten Conocer a la suegra La cuñaca Compartir en familia Además que saben que las mujeres Son buenas para el rollo ¿Están por Isacro o por Fonasa? Ya saqué mi número en la consulta No saben esperar Ya pero aprovecho vos trillas A ver Ah Sí voy por una pregunta Una pregunta fundamental A ver Sí Yo he dicho Perdón Pues si son psicólogos Doctor Lo que pasa es que yo quiero de verdad Estar en una relación Ahora De ahora en adelante Tú quieres tener una relación estable Sí Yo quiero tener una relación estable ¿A qué estás dispuesto a renunciar Para tener una relación estable? A todos Por ella a todos A todos Pero Pero no Yo creo que el amor No son renuncias Sí también Sí po Sí También Porque van a haber espacios Sí sin duda Van a haber espacios Que van a tener que ser negociados No vas a poder salir Todos los días Que tú quieras Con tus amigos No desaparezca tanto Yo soy orgulloso en el amor Ok Filipe Trillat va a desaparecer En este programa No Lo va a abandonar un rato Claudia Aldana Puedes aceptar poner los ponchos Las cuestiones Exactamente lo mismo Que te vaya muy bien Filipe Te esperamos a la vuelta Claudia Aldana Rafa Narsidia Y por supuesto Este queridísimo Doctor Godoy Ángelo Ángelo No Espera que la 23 en punto Mañana viernes Día de chicos Acá no eres tú Besitos Doctor Besitos